¡Muy buenas flamencos! Soy Fina de Ángeles y por iniciativa de mi gran amigo Paco Paredes sobre la lucha contra el COVID-19, nos han mandado una letrita para que nosotros hagamos un cantecito con ella y yo voy a hacer un fandango, ¿vale? Espero que estéis todos bien, espero que estéis todos en casa, como lo recomiendan las autoridades y todo el mundo y para vosotros, el fandango, ¿vale? ¡Muy buenas flamencos! Para poderles cantar, tus fuerzas yo necesito ¡Santo Dios para animar! Que yo quiero consolar Quien el virus, maldito, le ha arrebatado a un, un familiar ¡Besito!